Hola, muy buenos días a todos y a todas. Os vamos a recordar tres noticias importantes que han pasado durante esta semana. En la primera noticia vamos a hablar sobre la reforma del artículo 49 de la Constitución Española. El Consejo de Ministros y Ministras ha aprobado cambiar el artículo 49 de la Constitución Española. En ese artículo se mencionaba la palabra disminuidos, pero a partir de ahora lo van a cambiar por personas con discapacidad. En la segunda noticia vamos a hablar sobre la reforma del Código Civil. El Congreso de los Diputados aprueba hoy, 20 de mayo, la reforma del Código Civil. Con esta nueva reforma, las personas con discapacidad intelectual podrán tomar sus propias decisiones en su vida diaria. Por ejemplo, a la vida independiente, hacer una cuenta bancaria, a la salud y al dinero. Una persona de apoyo le ayudará a tomar sus propias decisiones. Y acabamos con la última noticia. La vacunación de las personas con discapacidad. Las asociaciones de personas con discapacidad de todo país, incluyendo autismo y parálisis cerebral, exigen una vacunación más rápida a estas personas, debido a que se está vacunando de forma muy lenta a estas personas. Chau, chau. 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 ¡Gracias!